Efectivamente, habrá ciertas modificaciones al diseño de los tres puentes que se están construyendo en el río Pano, así confirmó el director encargado del MTOB en Morona, Santiago, ingeniero Andrés Benavides, acompañado del Teniente Coronel Jorge Jativa, representante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Muchas gracias por el espacio que nos está dando acá para aclarar cualquier inquietud que corresponda con respecto a la construcción de las obras de conectividad vial y los tres puentes sobre el río Pano. Se han realizado evaluaciones técnicas, especialmente en lo que es el área hidráulica, porque nuestra obligación, tanto como Ministerio de Transporte y Obras Públicas acá en la ejecución del proyecto, también del contratista y de fiscalización, es de optimizar los recursos y realizar cualquier optimización también en los diseños. La ley nos ampara para realizar este trabajo y de hecho nos obliga a realizar este trabajo. Entonces, en función de eso, se están revisando los diseños planteados en un principio, para de ser el caso, realizar una optimización a lo ya planteado en los estudios definitivos aprobados con los cuales se realizó el contrato. Entonces, si bien es cierto, este trabajo no solo se lo ha hecho en esta protección de la pila principal, sino en el proyecto integral, nuestra obligación de revisar antes de construir. Y de ser el caso, rectificar o rectificar los estudios definitivos aprobados en absolutamente todos los procesos que se realizan en la construcción del puente. Bueno, en realidad se está analizando. Yo como constructor aún tengo todos los diseños anteriores. No ha existido ningún cambio. No existe al momento algún plano que esté aprobado por parte de la parte de fiscalización. Se está trabajando con lo anterior. Pensaría yo que, como indicó el ingeniero Benavides, como ellos son los dueños del proyecto, si es que existe algún cambio por parte del diseñador en esta parte y por beneficio económico, se lo hará. Siempre y cuando pensando en el mejor resultado y comportamiento estructural del puente en esa parte hidráulica especialmente. Sin embargo, yo creo que al momento esa situación lo están analizando los técnicos. Me imagino que lo están verificando, haciendo corridas en temas técnicos y de haber alguna situación fiscalización tendrá que aprobar esa propuesta por parte del MTOF que lo estaría manejando. Nosotros como constructor únicamente tendríamos que nos entreguen esa información para, lógicamente, proceder a realizar cualquier situación de que nos indiquen si es que existiese o no existiese algún cambio. En los cambios a ejecutarse no habrá un aumento en el presupuesto originalmente planteado, explicó el funcionario. Nosotros, siempre entendiendo la coyuntura actual nacional, siempre buscamos ser responsables con el uso de los recursos públicos. Entonces, con este antecedente, nosotros tenemos una certificación presupuestaria emitida, una certificación plurianual que se llama exactamente para la construcción del proyecto, que asciende a un monto de 20 millones aproximadamente, incluido el IVA e incluido el contrato de la fiscalización. Y la construcción, que está por un monto de 17.4 millones de dólares. Pues bien, entonces, la evaluación y, de ser el caso, el cambio al diseño original que se plantea en aras de mejorar el proyecto técnica, no afectaría al presupuesto inicial planteado. Es muy importante recalcar este tema, ya que entendemos la coyuntura por la cual está atravesando el país, por la escasez de recursos económicos y nuestro deber como técnicos y como ingenieros es buscar la mejor solución y que también sea económicamente viable sin encarecer el proyecto. Tampoco se incrementará el plazo de los trabajos, agregó. De hecho, este cambio no afectaría en un principio el cronograma que está planteado. Bueno, nosotros trabajamos con un cronograma valorado y aprobado en función de los trabajos que viene realizando el Cuerpo de Ingenieros del Ejército con la fiscalización como supervisión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el paso provisional donde se encuentra realizando los trabajos y la zona de área de trabajos desde el mes de enero hasta el mes de octubre ha tenido ciertas inundaciones. Incluso la última inundación me parece que fue en agosto de este año que el paso se cerró durante aproximadamente 12 días y era porque el caudal del río no dejó trabajar y eso trajo como consecuencia que el proyecto no avance. Sin embargo, el compromiso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército a ser una constructora que lleva alrededor de 100 años construyendo por todo el país ha redoblado esfuerzos, está redoblando jornadas y durante estas fechas no va a parar los trabajos en aras de que el proyecto se cumpla en la fecha prevista. Confíen en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, expresó el Teniente Coronel Jorge Jatibá. Tengan la tranquilidad y la confianza. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército es una empresa que ha realizado proyectos de gran envergadura en todo el territorio nacional que confíen en el profesionalismo de los profesionales que están aquí en el cuerpo y lógicamente nosotros como institución, como parte de la sociedad, que es una institución militar y nosotros somos parte de la sociedad, nosotros no podemos fallar en esa misión que nos han encomendado y que se sientan tranquilos. Nosotros estamos trabajando en jornadas dobles, triples, con tal de cumplir el objetivo que es terminar el puente en buena manera y lógicamente cumpliendo con los estándares de calidad. Si bien es cierto que el avance físico del proyecto in situ oscila aproximadamente el 30%, es importante recalcar y recordar a la ciudadanía que el proyecto en sí consta de la construcción de tres puentes de estructura metálica. Entonces, esta estructura metálica está siendo fabricada y hoy por hoy ya está siendo transportada para su ensamblaje aquí en sitio. Si nosotros nos ponemos a revisar el presupuesto del proyecto, vemos pues que el suministro y fabricación del acero para la construcción de los puentes, solamente el suministro y fabricación de acero asciende al 30% del presupuesto de obra, es decir, un monto aproximado de 5 millones de dólares. Este proceso de suministro y fabricación de acero ya está por concluirse en la fábrica en Quito, donde personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Fiscalización y del M-TOP están realizando la supervisión constante de que las piezas fabricadas y liberadas y transportadas posteriormente al proyecto cumplan con todos los estándares de calidad. Es por eso que hoy por hoy tenemos ya las piezas de las vigas metálicas, de las dobelas metálicas, listas para su colocación en el puente de 58 metros. Y tenemos un transporte continuo de las piezas metálicas correspondientes a los otros dos puentes. Entonces, si nosotros nos ponemos a sumar el porcentaje que tenemos de obra de avance en situ, que asciende al 30%, lo cual corresponde prácticamente hoy a las cimentaciones de los puentes, y el suministro y fabricación de acero que corresponde al otro 30% de la obra, pues tendríamos un porcentaje de avance del 60% del proyecto entre la fabricación de acero y lo que se ha realizado aquí en el proyecto. Si bien es cierto, todavía no se ve mucho avance de obra, sin embargo, tenemos la tranquilidad de que la fabricación del acero para los puentes metálicos está por concluirse, que es la ruta crítica. Es un trabajo que no se lo hace de la noche a la mañana, sino que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, con su planificación, ha venido ejecutando este trabajo desde el mes de agosto aproximadamente. Y siendo pues diciembre, está por concluirse ya la fabricación de las piezas del acero, que era la ruta crítica en su momento. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Borona Santiago.